Hola amigos de Catapita6820, bienvenidos otra vez al canal Y vamos a seguir continuando con Resistant 2 Así que hay que continuarle, que es lo que tenemos en voz Ok Un palomo Estamos viendo con mucho cuidado porque aparentemente están de esas Criaturas quimeras que se hacen invisibles Espérate, ¿no hay nada por acá? No, acá está cerrado Eh, ¿qué demonios se oye? ¿Serán las mismas quimeras de esas invisibles? Sí, ahí está Toma, mendiga Ahora tenía una arma aquí Ah, no No Vete para atrás Ok Vámonos para atrás, ahora nos vamos a ir por esta tubería ¡Ay, Dios mío! Ahí vienen más, mira Aquí ya están poniendo cargas y yo no he puesto nada Con mucho pedo porque Ahí hay más huevos, mira ¿Qué es lo que oigo? Ok Ok, vámonos Nada por acá Un rifle Ok, vámonos por este lado Aquí viene Estoy en la subestación Tienen una especie de monitor de seguimiento Muestra las posiciones de los cuatro Nos han estado controlando todo este tiempo ¿Cómo se nos han estado controlando? Sí, señor Le puedo guiar hasta los tanques de combustible El almacén de munición Ay, hay mentiras, cosas voladoras Y muchas Los sensores están recogiendo mucho calor debajo de ti Podría tratarse de un reactor ¿Qué ves? Yo miro Naves de enemigas Gira a la izquierda Luego ve por el hueco Una planta más abajo Aquí hay dos pelotones de ravagers Saben que estamos aquí ¿Cómo es que saben que estamos aquí? Ok Vamos viendo Vamos caminándole Todo aparentemente está normal Acabemos Ay, güey No manchen ¿A dónde vas? ¿Quién me estás disparando? No manchen No, 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 no Ay, me mataron Me emboscaron los mendigos Por todos lados Por arriba Por abajo Y por Arriba, por abajo Por el lado Y por el otro lado Y por la derecha Y la izquierda Y todo lo demás Ok Aquí están Vamos a matar Vamos a matar Los dedos No, me alcanzaron A matar otra vez Quería correrle Ay, ay, ay No quiero que estos me empiecen a atacar Ahí están Ahí están Ahí están A ver Viene otro Estos son los peligrosos A ver Estás en mente La cucaracha Me asustó Como acá está Arriba O Un Acá ¿Ustedes me empiecen a la voz? Sí Sí Vamos 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 a Arriba con Karunka Estos son los peligrosos Estos son los peligrosos Pero ahorita los voy a venir a matar Cuando mata estos Estos son los peligrosos A ver Ahí está este Ahí está el otro Qué caracol Estos son los peligrosos Tómame Aparentemente Ya son todos ¿Qué me pegó? No manches Hay un montón Allá abajo Nomás falta De que me toque Ir a A esto A pelear Los El otro Ay Están de estos De los que utilizan De la otra Mala Vamos A ver Vamos Toma Ahí estuvo A subir hasta esto Una Decoradora Ahí está Mío Corre 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 Ahí estuvo Señor Hemos perdido la imagen De inicio De eco 3 Parece una detonación De aire combustible No manches Lo oí pero ya muy tarde Cuando llegó y me golpeó No falta que me pongan Otra vez donde empecé Ah no Hasta eso Me pusieron acá Ok Señor Hemos perdido la imagen De video de eco 3 Parece una detonación De aire combustible Vamos Ahí está Há Por ahí está Por ahí está otro palomo Por ahí está otro palomo Si vuelve a la nave Hale Al puente Venga Por acá No Méndigas Criaturas Méndigos Prenadores No manches No manches Entonces Aparentemente había otro Por aquí Pero no sé si Me vaya a salir a mí O sea Nomás ruido Mira Lo oyen Méndigos Palomos Ok Hacia allá Está bloqueado Hacia abajo A ver Hay más Cucarachas Cucarachas gigantes Notantes De allí Ay wey No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No 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 me van a matar wey no me van a matar 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 Ahí estuvo Estoy un piso más abajo Ay 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 Hay un ascensor al norte de tu posición que lleva directamente al puente Es tu única oportunidad ¿Dónde cayó? Allá Ok Un ascensor Pero no sé ¿Dónde más o menos me dijo? Ahí hay balas Vamos 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 Véngale Ahí voy Ok Vamos, vamos, vamos Ahí estuvo Vamos Vamos, 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 vamos Ok, ya se tiraron su arma Por allá Dijo, ni madres Ok Llenamos todas nuestras cosas Vamos agarrando todo esto No hay cosas por aquí atrás Como a esto les gusta esconder todo Ay, ay, ay Dijeron Que había un elevador Que me imagino que es de este No hay nada por aquí Que pueda utilizar yo Que diga, ok Me va a ayudar en algo, ¿no? Nada Vámonos, pues Y se oye un mendigo palomo Por aquí ¿Qué demonios se oyó? ¿Por qué se reventó todo eso así? ¿Habrá sido el cuerpo que me traje para encima? Se me va a dar Vámonos ¿Ahora qué? Mando, estoy en el puente La trayectoria de la flota llega hasta el perímetro de Defensa Liberty El punto de entrada es Twin Falls, Idaho ¿Qué? ¿Qué? 43 años se ha comunicado con nosotros, señor Nos recibimos respuesta Caen fuera de aquí Si esas naves rompen el perímetro Tendremos 80 millones de bajas Informe cuando esté a salvo 80 millones de bajas ¿Quiere decir que van a haber 80 mil personas muertas? ¡No! ¡No! ¡No manches! Les disparé, pero no sé qué pasó Esto le tiró como un manazo Y el otro tiró otro manazo Como que pelea de cachetazo Como que no Ahí estuvo No, 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 no No, 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 wey Saliste muy cortito No, no, no No, 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 no ¿Qué piensan? Ahí está un elevador Es que vámonos al elevador No quiero pelear más de estas cosas Porque me van a matar y me van a poner otra vez Que maten a estos cuatro, no, 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 vámonos A la patada ¡Ah! ¿Qué demonios pasó? ¡Iran nomás! ¡Qué leches! ¡Qué demonios! Más bien ¿Cómo que desactivaron? Dos minutos y yo estoy en un elevador ¿Qué piensan? ¿Qué están pensando? ¿Por acá? ¡Vámonos! ¡No manches! ¿Por acá? ¿Por abajo? ¿Por este lado? No sé si volvieron o no ¡Ay, güey! Ya me quemé las nalgas ¡No manches! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Oh, acá está uno de los compañeros! ¡Domingo! ¡A mí me dejan abandonado, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡A la puta puerta está sellada! ¿Cómo que está sellada? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Y ahora aquí los protejo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡A la viga! ¡¿Por dónde?! ¡¿Por acá?! ¡Vámonos, vámonos! Pues córrele ¿Qué pasó? ¿Se acabó? ¿Tan pronto? ¿Tan rápido? Oh, sí, se explotó la nave Pensé que ya había muerto Ay, ay, ay ¿Hora qué? ¿De acuerdo, Mando? Activaremos las torres de defensa Estamos subiendo a Twin Falls Descendemos a 90 metros ¿Ahora qué pasó? ¡No manches! ¡Merodeadores! ¿O qué? ¿Hemos perdido un motor? Voy a defender, preparaos para tiraros ¿O qué? ¿Los compañeros se están bloqueando? ¡Tiraos ya! ¿Esto por qué no brinca? ¡No manches! ¿Este güey no brincó? ¿Como que qué piensa? ¡Hale, adelante! ¿Me recibe? ¡No! ¡No lo oigo! Todavía aquí ¡Hale, si atacan a la torre con un asalto terrestre! ¡Todo el perímetro defensivo estará en peligro! ¡Enlace con su equipo de inmediato! ¡Y recupera la torre a cualquier precio! ¿Tanta así? Cambié de arma, nomás traigo una Yo creo que por acá ya no podemos salir Entonces Vamos por este lado Está todo hundido este bien, manira ¡No, no, no es agua! No, no es respuesta de la torre noreste El equipo Lima fue hace una hora Pero no han contestado ¡No es agua, es sangre! ¡No, si es agua como con sangre! ¿En qué cosa es eso? No tenemos nada por aquí ¡Siga adelante! ¡Esos campamentos no tienen presencia a meditar Para defenderse solos! Ok Estamos viendo Está medio Espantoso esto Abre la puerta, ¿no? No me gusta Un diario No podemos leerlo, ¿no? Tampoco Viendo, mamá ¿Por qué no podemos abrir una ventana Y salirnos para afuera, mira? ¿Qué demonios se movió? Todo en un cuadro Dije, ¿qué demonios se movió aquí? Está muy fuerte este Mueve, mira, mueve Todas las Todas las de estas Los sofáres Como que si fueran Papeles Papeles No hay sus recibientes Recibido Parece una plaga de spinners Spinners ¡Oh! Estos son los que Capturaban a la gente Espérate, acá Oh No podemos agarrar la retrocarga No, ¿verdad? Entonces Vámonos para acá No habrá nada Por este lado Vamos viendo Nada, nada Es lo que no entiendo ¿Qué es de esto? ¡Oh! 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 Agarraron a la gente Los hicieron como en un juego Para que se convirtieran En quimeras Entonces ¿Qué le pasaron a los campos Que los decían en quimeras? En el primer Era este Juego que jugamos Este será un perro Que convirtieron Que están convirtiendo En quimeras Entonces Tira No hay nada Por este lado Nada Entonces yo me pregunto ¿Qué habrá pasado? Llegaron Los infectaron Y los convirtieron En huevillos No manches El niño y el papá Si es niño No es de una mujer No es de una mujer Esto Casi hace que añore Los días En los que los centros De conversación Eran necesarios ¿Verdad teniente? Oh Allí está la conversación Pues yo no sé Esto se mira muy mal No me gusta nada Esta cosa Que está aquí Mira No Puta madre No manches No 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 Demonios Plotaron en mi Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Y me sacaron Un sustalon ¡Ay, ay, ay! ¡Síguete mi demo! ¿Por qué? ¡No manches! ¡Ay, dios mío! ¡Retocarga! Me voy a llevar todavía a este, me está ayudando mucho Hay un perrito por aquí ¿Qué hay aquí? ¡Más balas! ¿Dónde está el perro? ¿Entonces estos fueron atacados apenas o ya tendrán buen tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aparenta que miento tienen el show acá adentro A ver Había otro aquí, ¿no? Espérate, ¿este es el buey que, el moreno que está con nosotros, o no? ¿Ese se parece al moreno que está con nosotros, dirá? Ni modo de que no me digan que no ¿Será su casa esta? Aquí está Las escaleras, no me gusta lo que está pasando acá arriba ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Espérate, esta era su casa ¿Quiere decir que estos eran sus familiares? Tira nomás Sí, esta habrá sido su casa ¿Entonces acaba de matar a toda su familia? Me imagino Se enojó Sira, está igualito que a la de la foto Ok, vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! Ok Vuelve a cargar Vamos a hacer esto Sabía que si no decía eso iban a salir Esto lo vamos a dejar vivo por ahí mientras Y acá había dejado más malos, ¿verdad? Sira No hay nadie por acá, men No hay nadie por acá, men Ahí estuvo Había dejado más malos por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Ahí está Ok Sí ¿Quiere habrá un perrito? Pasando al perrito No me digas que tenemos que ir por la casa Te dije que no me dijeras que teníamos que ir por la casa No hay nadie por acá, no hay nadie por acá, no hay nadie por acá, no hay nadie por acá Vámonos A cuartelados Ay, ay, ay No, 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 no Ahora Pues que estoy casi muriendo Esta es mi posición ahorita Pues saben que amigos Yo creo que aquí la vamos a dejar por el día de hoy Esto se puso muy Horripilante, muy rápido Y vamos a pararla aquí Hasta por ahí está una rata que está Conmigo que dice el sí cierto Allí va, íralas, ahí va otra Y como siempre Ahí los miro hasta la siguiente Bye, bye